Un grupo de científicos es enviado a investigar una misteriosa nave extraterrestre hundida en el océano, donde descubren una esfera brillante. A medida que interactúan con la esfera, comienzan a manifestar sus miedos y deseos más profundos, revelando oscuros secretos de su pasado. La tensión aumenta cuando se dan cuenta de que el poder de la esfera puede transformar la realidad y causar estragos en sus vidas. En una carrera contra el tiempo, deben enfrentarse a sus propios demonios y decidir si utilizan el poder de la esfera para borrar los recuerdos de un evento aterrador o enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La película de hoy es La Esfera La historia comienza en las profundidades del océano pacífico. La marina de Estados Unidos encuentra una embarcación misteriosa y llama a un equipo de científicos para investigarla. Un helicóptero los lleva a un barco, donde el capitán Barnes les informa que hallaron una nave espacial. Norman, un psicólogo que escribió sobre formas de vida no identificadas, fue convocado porque su artículo ha servido de guía. La nave está enterrada bajo 8 metros de coral, lo que sugiere que lleva ahí 300 años, desde 1709. Creen que podría haber vida adentro, así que traen científicos para establecer contacto y prevenir una posible invasión. Barnes menciona que el sonar de la armada detectó un zumbido de bajo nivel, indicando que algo funciona dentro de la nave. Antes de sumergirse, Norman le confiesa al matemático Harry que su artículo había sido una farsa y Harry acepta guardar el secreto. Luego, los científicos embarcan en un submarino hacia la estructura llamada El Habitat, construida por la Marina para la Investigación. El equipo se sorprende al ver la enorme nave espacial. Un equipo de buceo de la Marina prepara un robot para abrir las puertas, así que los científicos caminan desde el hábitat hasta la nave. Sin embargo, la esclusa de aire no pueden abrirla, y el astrofísico Ted intenta forzarla con un martillo y un disel, pero falla, dejando una astilla en la puerta. Lo que inquieta a Harry, ya que la nave no sufrió daños por el choque. La bióloga Marina, Beth, nota el calor que emana de la puerta, así que Bart ordena regresar, solo para ver cómo se abre sola. Entran y Beth nota huellas en el suelo, indicando que alguien ya estuvo allí. El equipo se divide para cubrir más terreno en privado. Norman le confiesa a Beth sobre su artículo falso, admitiendo que tomó ideas de escritores de ciencia ficción. Suben a una plataforma que los lleva al siguiente piso, donde Beth grita al ver un cuerpo en una silla, aparentemente humano, muerto por un traumatismo contundente, con un bocadillo llamado almendras ahumadas. Concluyen que están en una nave estadounidense, y en la computadora, Beth encuentra registros en inglés, con fechas del 43, y un elemento llamado evento de entrada desconocido. Al seleccionarlo, aparece un holograma que muestra una nave espacial entrando en un agujero negro. Luego el dúo informa a los demás sobre su hallazgo, y a cambio, Barnes les muestra la bodega de carga, donde encuentran una enorme esfera que podría ser una trampa. Barnes decide colocar una cámara de seguridad allí. Norman nota que, aunque todos miran la esfera, no hay nadie reflejado en su superficie. El grupo regresa al hábitat, y discute teorías de que la nave no se estrelló, sino que quedó atrapada en un agujero negro, y viajó en el tiempo. En ese momento, se les informa que hay una tormenta en la superficie, por lo que deben regresar pronto. Más tarde, en sus habitaciones, Harry le dice a Norman que predice que todos morirán, y explica que la nave que ingresó al agujero negro, aparece como desconocida en el registro, porque no pudo hacer el informe. Antes de quedarse dormido, Harry expresa su deseo de entrar en la esfera. Momentos después, suena una alarma, y Barnes revisa las cámaras, descubriendo a Harry acercándose a la esfera. Su reflejo se vuelve visible, y él desaparece. Barnes anuncia que no volverán a la superficie, hasta recuperar a Harry. Así que Norman se pone en un traje de buceo, y regresa a la nave. Al mirar la esfera, Harry aparece en el suelo, con signos vitales normales, pero sin despertar. Cuando Norman vuelve a mirar hacia arriba, su reflejo aparece en la esfera, justo antes de que se corte la luz, y Barnes ya no pueda verlos. En segundos, la energía regresa, y Barnes se da cuenta de que está funcionando con energía interna, lo que significa que el submarino ya no está, y se quedarán allí un tiempo. Mientras Norman lleva a Harry inconsciente de regreso al hábitat, el trabajador de mantenimiento Fletcher sale a restablecer el cronómetro del mini submarino. Barnes explica que deben hacerlo cada 12 horas, para que la marina sepa que siguen vivos. Si lo olvidan, el mini submarino volverá automáticamente a la superficie. De regreso, Fletcher ve un grupo de medusas nadando. Al principio son hermosas, pero una se adhiere a su traje. De repente, siente la medusa dentro de su cuerpo, y trata de alejarse. Pero ella lo persigue. El daño en su traje provoca que entre agua, y Fletcher se ahoga. El equipo recupera su cuerpo, y Norman revela que fue atacado por medusas en su juventud, lo que le genera miedo. Beth mira más de cerca, y se da cuenta de que nunca ha visto ese tipo de medusas. Después, Barnes reprende a Norman en privado, por no informarle sobre la historia de salud mental de Beth, ya que acaba de enterarse de que ella intentó autoeliminarse. Cree que esto puede poner la misión en peligro, y se inicia una discusión que es interrumpida por Ted, quien les dice que Harry está despierto en la cocina. El equipo observa a Harry comer con entusiasmo, y elogiar la comida simple. Confirma que entró en la esfera, aunque no explica cómo, lo cual es extraño, ya que no tiene abertura. Luego, al probar calamares, entra en pánico. Ted intenta ayudarlo con la maniobra de Helmich, pero Harry aclara que no se está ahogando. Solo odia los calamares. Momentos después, Barnes llama a Ted a la computadora, porque ha notado algunos problemas. Mientras intentan resolverlos, Harry llega y le pide a Ted que verifique si los números en la pantalla son código binario, sugiriendo que los descifre, siguiendo el teclado de forma de círculo, para que coincida con la esfera. Ted lo hace, y el grupo se sorprende al ver que los números son mensajes de alguien llamado Jerry. Este misterioso Jerry, dice cosas simples como, hola, y estoy feliz. Pero a Norman le preocupa lo que sucederá si esta entidad se enoja. Más tarde, Norman escucha un extraño golpe fuera del hábitat y contacta a otro trabajador de mantenimiento, pero no recibe respuesta. Informa a Barnes, quien verifica y descubre que el trabajador está fuera del hábitat. Norman y Beth lo buscan y encuentran su cuerpo sin vida. El ruido proviene de su pie golpeando la pared. Beth se sorprende al ver que el cuerpo ha sido pulverizado. Al llevarlo a la estación, huevos comienzan a caer al suelo. Barnes detecta algo en el sonar, y les advierte que se apresuren, ya que una entidad desconocida se aproxima. Tan pronto como regresan al interior, la entidad desaparece del sonar. Barnes y Norman van a la computadora, y discuten un plan de juego para comunicarse con Jerry. Pero aparece un mensaje preguntando qué es un plan de juego, lo que indica que Jerry puede oír todo. Cuando Jerry deja de enviar mensajes, la entidad reaparece en el sonar, y los huevos caen fuera del hábitat. Beth señala que deben proteger la rejilla del sensor. Así que Barnes intenta activar la corriente de alto voltaje, pero provoca un incendio. La entidad se acerca, y el equipo ve que es un calamar gigante que golpea el hábitat. El ruido no molesta a Harry, que sigue durmiendo. Barnes nota que la presión baja, y envía a Ted a arreglarlo. Pero al girar la válvula, algo de electricidad lo golpea, y lo deja inconsciente. Mientras Norman gira la válvula, el calamar sigue atacando. Así que Barnes ordena activar la corriente nuevamente. Al accionar la palanca, el calamar desaparece, pero también se inicia un incendio. El grupo apresura a apagarlo, y Ted despierta para ayudar. Las puertas de emergencia se activan, y Barnes las bloquea con una caja, pero al intentar moverse, la caja resbala y lo aplasta. Una parte del techo cae sobre Ted, dejándolo atascado, y le dice a Norman que salga, mientras las llamas lo consumen. Norman intenta contactar a Jerry, para preguntarle quién apagó las llamas, pero Jerry solo le pregunta, si le gustaron los calamares, y revela que puede manifestar más. Norman trata de explicar, que esas manifestaciones están matando gente, pero los mensajes solo le piden, que deje de llamarlo Jerry. Luego va a ver a Harry, que está leyendo 20 mil lenguas de viaje submarino. Cuando Norman menciona el ataque, Harry dice que se quedó dormido, y que ama el libro, pero no puede pasar de la página 87, porque le da miedo. Norman le habla de las muertes, y la falta de oxígeno, pero Harry permanece extrañamente tranquilo. Más tarde, Beth le recuerda a Norman, que deben reiniciar el submarino. Norman confiesa que sospecha de Harry, y cree que podría estar detrás de los incidentes, así que se encargará del reinicio, mientras Beth vigila a Harry. Norman sale, y realiza rápidamente reinicio, pero de regreso, nota burbujas saliendo de su traje, y llama a Beth, aunque Harry responde, y le dice que tiene una válvula defectuosa, pero debería estar bien. Norman sigue avanzando, y al llegar a la escalera, una serpiente lo ataca. Tras una lucha, la criatura se va, permitiendo a Norman regresar sano y salvo al hábitat. Un tiempo después, los chicos ven a Beth entrar en la nave, y le preguntan por qué. Ella explica que busca comida, porque se les acabó, pero Harry señala que hay suficiente en la cocina. Norman, enojado, le grita a Beth por no vigilar como prometió, y le menciona la comida. Beth revisa el refrigerador y el armario, confundida ya que juraba que estaban vacíos. Norman continúa regañándola, y Beth estalla, criticando a Norman por creer en Harry antes que en ella. Le recuerda que nunca les contó lo que hizo dentro de la esfera, cuando Norman le pregunta si ella también entró en la esfera, Beth simplemente sale de la habitación. Norman recoge el libro de Harry del suelo, pero al mirar hacia arriba, ve a Harry todavía leyendo. En pánico, abre los armarios y encuentra más copias, dándose cuenta de que Beth tenía la razón. Va a la computadora y le pregunta a Jerry qué hay dentro de la esfera, pero la respuesta le pide que deje de llamarlo así. Desesperado, Norman revisa el código y descubre que Ted mezcló algunas letras. El nombre de la entidad es realmente Harry. Mientras tanto, Beth sale del hábitat y coloca explosivos. Al regresar, Norman le dice que Harry está manifestando las extrañas criaturas y le pide que lea la página 87 del libro, que habla de un nuestro con tentáculos largos. El resto del libro está vacío. Como Harry odia los calamares, teme seguir leyendo. Y después de ir a la esfera, puede manifestar esos pensamientos. Ambos acuerdan que necesitan poner a Harry en un sueño profundo, así que buscan un sedante en los suministros médicos. Luego se escaullan en la habitación y Norman salta sobre Harry mientras Beth le aplica la inyección, dejándolo inconsciente. Más tarde, reciben un mensaje de la superficie que indica que el tiempo es adecuado para regresar en seis horas. Norman va a un baño inundado a lavarse los dientes y una serpiente aprovecha para subirse a sus pantalones. Al gritar, Beth corre, reconociendo a la serpiente como la más venenosa del mundo, que no debería de estar en el agua. Luego le pide a Norman que se reúnan en el laboratorio, donde lo encierra, y le dice que él es el que manifiesta a las serpientes, por lo que necesita una inyección de sedante. Norman se muestra escéptico, pero Beth menciona ejemplos como que Harry está dormido, lo que impide que la serpiente salga de él. Al negarse a cooperar, Beth decide dernar el oxígeno de la habitación, inundándola. Testarudo, Norman busca una mascarilla de oxígeno y escapa por una escotilla. Fuera del hábitat, Beth revisa la computadora y encuentra videos de Barnes cuestionando su salud mental, lo que la pone ansiosa. Cuando Norman regresa, la oye llorar y trata de consolarla, concluyendo que ambos estaban dentro de la esfera, al igual que Harry. Al despertarse, Harry exige explicaciones, y Norman explica que la esfera le da poder para manifestar sus pensamientos. La computadora anuncia que los explosivos afuera han sido activados, dejándolos con 13 minutos para evacuar. Beth explica que los explosivos eran para hacer estallar el coral, pero los usó como defensa. Beth se da cuenta de que sus pensamientos fueron los que activaron los explosivos, ya que había considerado autoeliminarse. Harry advierte que la explosión podría destruir todo, pues hay hidrógeno líquido en la nave. El equipo corre hacia el mini submarino, pero no pueden encenderlo, y son transportados a la nave espacial, donde solo logran correr en círculos. Finalmente, frente a la esfera, el reflejo de Norman le indica que presiona el botón. Al entender lo que sucede, Norman les pide a sus amigos que dejen de pensar, y de repente aparecen de nuevo en el mini submarino. Norman presiona el botón, y finalmente, el mini submarino comienza a moverse hacia la superficie, alejándose justo a tiempo de la explosión que destruye el hábitat. Una vez que el mini submarino llega a la superficie, el grupo realiza un proceso de descompresión, y encuentran un lugar privado para hablar. No pueden decirle la verdad a la marina, ya que no les van a creer, y la esfera probablemente fue destruida por la explosión. Beth señala que aún tienen el poder, pero temen manifestar cosas peligrosas, o que caiga en manos equivocadas. Cuando Norman menciona que ya está en manos equivocadas, Harry propone usar el poder para hacerles olvidar lo que descubrieron, lo que explicaría por qué el incidente en el diario de la nave está marcado como desconocido. El trío se toma de la mano, y piensa en olvidar todo lo relacionado con la misión, y su poder. En ese momento, la esfera sale del océano, y vuela hacia el cielo, regresando al espacio exterior. Cuando los científicos abren los ojos, no entienden por qué están tomados de la mano. Hasta aquí el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y comentarme aquí abajo de qué película o serie les gustaría que les hablara. Nos vemos en un próximo video, Adiós.